Homenaje a todas las Madres del Mundo, María Dominga ¿A dónde está mi madre, querido? La busco por donde quiera ¿A dónde está mi madre, querido? La busco por donde quiera Broder mío, dime dónde, dice la gente en la tierra Broder mío, dime dónde, en el cielo, en la sierra ¿O si hubiera sido yo? Yo regreso con ella ¿O si hubiera sido yo? Yo regreso con ella Te lo juro ante Dios, que yo muero por ella Te lo juro ante Dios, que yo muero por ella La quiero, la quiero ¿A dónde está mi madre, querida? La amo y la amo Ella es madre, querida La quiero, la quiero ¿A dónde está mi madre, querida? La amo y la amo Ella es madre, querida Broder mío, broder mío ¿Dónde está madre, querida? Mi mío, mi brother, mío Ella es madre, querida Jesús, Jesús, Jesús ¿Dónde está madre, querida? Jesús, Jesús, Jesús Ella es madre, querida Ella es madre, querida Ella es madre, querida Cógete, mambo Cógete, mambo Cógete, mambo Cógete, mambo Ella es madre, querida Ella es madre, querida La quiero, la quiero ¿A dónde está madre, querida? La amo y la amo Ella es madre, querida Broder mío, broder mío ¿A dónde está madre, querida? Salúgame todo mi brother Ella es madre, querida Ella es madre, querida Jesús, Jesús, Jesús ¿Dónde está madre, querida? Jesús, Jesús, Jesús Ella es madre, querida Cógelo ahí Como que tú dices, broles Mezcla, mezcla, mezcla Y dices Con este mambito ahí para la madre Para ti, madre querida ¡Eh!